¡Porque yo hay miedo, yo quiero! ¡Porque yo hay miedo! ¡Es una locura! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy se vio una fiesta, una fiesta realmente, una fiesta, ¿por qué? Porque estamos en la Casa de Líez y así como se vive en Argentina. Esto nos une, la selección nos une, lo que es el sentimiento nos une a todos. Un placer gigantesco estar en este lugar donde estuvo Líez, donde estuvo acá tantas veces, compartió la sábado, tantas veces, compartió la alegría, tantas veces y todo el mundo. ¡Gracias por ver el video!